Una mañana Y lloraba Y desde ese momento El cielo se abrió Y me contestaba Y me acariciaba Como las olas del mar Como las olas que pegan, que pegan Las olas de la peña Que pegan, que pegan Las olas de la peña Que pegan, que pegan Esa es la oración Como las olas que pegan, que pegan Las olas de la peña Que pegan, que pegan Las olas de la peña Que pegan, que pegan Esa es la oración Una mañana orando estaba Pidiendo al Padre su bendición Pero no sabía que yo tenía que orar Constantemente, y constantemente Como las olas del mar Como las olas que pegan, que pegan Las olas de la peña Que pegan, que pegan Las olas de la peña Que pegan, que pegan Así es la oración Como las olas que pegan, que pegan Las olas de la peña Que pegan, que pegan Las olas de la peña Que pegan, que pegan Así es la oración Que pegan, que pegan 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 Que pegan Que pegan Que pegan Que pegan Que pegan